Desde México, legisladores de la oposición le piden al Perú, o más bien, a Dina Boluarte, boicotear al presidente López Obrador. En un discurso que dio Mariana Gómez del Campo, sí, así como usted lo oye, no se va a reír, no se vaya a reír, Mariana Gómez del Campo, pero junto con otros cien legisladores, firmaron una carta, una carta que dice lo siguiente. Las y los legisladores abajo firmantes, quienes pertenecemos a diferentes partidos políticos y expresiones ideológicas, manifestamos lo siguiente. Uno, rechazamos enérgicamente la actitud injerencista del presidente Andrés Manuel López Obrador en los asuntos internos de un Estado independiente y soberano como la República del Perú. Esta conducta es abiertamente contraria a los principios constitucionales de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Dos, condenamos la justificación que el presidente de la República ha hecho sobre el intento de golpe de Estado que llevó a cabo el presidente Pedro Castillo. México debe ser siempre un ejemplo de respeto a la democracia y a la libertad y debe rechazar toda iniciativa en sentido contrario. Nada más recordarle a esta señora, que por cierto se le paga por ser legisladora, que se informe poquitito más, ¿eh? Le faltó leer, bueno, y tal vez le faltó leer porque la prensa chayotera de allá o como allá en el Perú me han dicho la gente que le dice en la prensa mermelera, no han querido dar a conocer que en realidad lo que hizo Pedro Castillo es actuar conforme a la Constitución. Pero literalmente, literalmente, utilizó una ley que prevé la Constitución de ese país. Entonces, señora, ya desde ahí usted está mal. Vamos a seguir escuchando. Tres, expresamos nuestra solidaridad hacia nuestros compañeros legisladores del Perú, quienes han sido agraviados por el anterior presidente y sus seguidores por haber defendido el orden constitucional. Qué curioso que los legisladores de la oposición mexicana que cada día pierden más escaños son los mismos que se están poniendo en solidaridad con los legisladores del Perú que exigen que no se hagan, que no se adelanten las elecciones generales en el Perú. Claro, saben que van a perder, saben que no tienen el apoyo popular. E incluso la misma ley, le recuerdo, señora Mariana Gómez del Campo, lea poquito más, lea un poquito más que la ley prevé que a falta de aprobación dentro del Congreso en el Perú, Pedro Castillo pudo aplicar sin ninguna queja, sin ninguna queja lo que trató de hacer y que le impidieron gracias al golpismo, que ese sí es un golpismo y ese sí es autoritarismo y ese sí es una dictadura la que se está viviendo con Dina Boluarte. Cuatro, deseamos éxito a la presidenta constitucional Dina Boluarte en su tarea para restablecer la paz y la estabilidad siempre guiada por el respeto irrestricto a los derechos humanos, la democracia y las libertades públicas. Una, no hay democracia actualmente. Dos, restablecer la paz. ¿Cómo va a restablecer la paz Dina Boluarte? ¿Quiere ver usted cómo la está restableciendo? Ahí le va, señora Mariana Gómez del Campo, México, Perú, todo el mundo. ¿Cómo está restableciendo Dina Boluarte la paz en el Perú? En las circunstancias más difíciles, nuestra policía ha formado profesionales de primer nivel y ha defendido con honor y heroísmo la democracia, la libertad y el orden constitucional. en los registros de la historia y en la memoria y el corazón de los perú. Así es, señores, señores. Mientras hay casi una treintena de personas, según los conteos oficiales, digo, no sabemos si todavía hay más, ojalá y no. Mientras están estas personas que han fallecido a manos del Estado, sí, a manos del Estado, porque fue a orden, a orden de Dina Boluarte hacia las fuerzas de seguridad, hacia la policía peruana, mientras las familias van a enterrar a estas personas que ya no están con nosotros por la represión del Estado, la presidencia de facto, Dina Boluarte, fue a rendir honores a quienes acabaron con esas personas. Las personas, válgame Dios, ¿cuánto cinismo hay aquí? Yo pensé que Felipe Calderón era cínico, pero esta persona va todavía más allá de. Dice, han defendido con honor y heroísmo la democracia, la libertad y el orden constitucional. ¡Por Dios! ¿Qué va a decir después? ¿Daños colaterales, como lo dijo Felipe Calderón? Nada más para recordarle a la señora, su vínculo, a la señora Mariana Gómez del Campo, digo, su familia, su familia, para quien no lo sepa, está manchada, manchada mucho de rojo. Bueno, ¿qué ha provocado? Mire. Realmente somos pisoteados, humillados por la gran corrupción. Acá lo único que nosotros queremos es que nos escuchen, que vean nuestra realidad, cómo vivimos, cómo pasamos esta sequía, esta situación que nos estamos pasando. ¿Qué hacen los políticos traidores? Mira lo que nos están haciendo. Quieren justicia para usted no plizarme y robosa. Ya nos dimos la cuenta. ¡Justicia queremos! Lo que nosotros queremos es que nos damos justicia. Justicia para Wilfredo Lizarme Barbosa. ¡Congreso! ¡Asesino! ¡Congreso! ¡Asesino! ¡Congreso! Bueno, esto usted no lo va a ver en los noticiarios ni de ese país, ni siquiera en este, en los noticiarios televisivos. No lo va a ver usted en los noticieros de radio, en los que se recibe una muchísima, muchísima, gran cantidad de lana para cerrar bocas. La prensa allá en el Perú, lamentablemente, y con toda mi solidaridad para la gente del hermano pueblo del Perú, de verdad, que es lamentable que la prensa de allá por unos cuantos billetes estén vendiendo a su pueblo. De verdad, están vendiendo a su pueblo. Y mire, hay algo que pasa allá en el Perú, que pasa también aquí en México, pero ya no tan de manera tan drástica. ¿Por qué? Porque el pueblo, el pueblo cada día el pueblo de México cada día ha tomado más posiciones y a esos privilegiados se les han ido y por eso también están muy molestos acá. Pero pasa algo muy especial en Perú y la gente allá no me va a dejar mentir. Esa centralización que hay en Lima ha provocado una desigualdad tremenda en donde se genera además de ello temas económicos, temas de infraestructura, temas estructurales, educación, etcétera. Además de todo eso, una desigualdad entre el clasismo y el racismo. Así es. Los privilegiados los privilegiados de Lima viven muy diferente a la gente que vive en la sierra. Hoy es la gente de la sierra que son la mayoría por supuesto en este país que se están manifestando que piden que piden justicia por aquellos que se les fueron y que piden también justicia democrática por quienes eligieron. Hoy fue elegido una persona que proviene de la sierra, un maestro rural, comunitario, no un trajeado más de Lima y eso eso es los que los tiene tan desesperados por el poder que hicieron hasta lo imposible para sacarlo. Inclusive cuando ellos sabían que Pedro Castillo estaba cumpliendo con la constitución sin ningún delito hacia la constitución por cierto el delito del cual se le acusa es tan absurdo ni siquiera hay un caso de corrupción no hay un caso de absolutamente nada comprobado pero hicieron lo que sea por la seguridad ¿no? y mire como tienen al pueblo alertamos al ejército alertamos a la policía nacional del Perú que no nos trastoque que no nos provoque porque nosotros estamos en nuestro territorio ahí nos veremos ahí nos declararemos seguramente la guerra porque ya nos está provocando y nos crea un majestad ya no nada más ya no nada más en los distritos ya no nada más en los estados sino también van a ir en una marcha directamente hacia Lima y eso amigas amigos es una batalla que el pueblo la va a ganar les guste o no aunque su golpista amiga Lisa Quena embajadora que fue a coordinar acciones sobre seguridad ciudadana si claro una ex agente de la CIA fue a coordinar acciones sobre seguridad ciudadana sospechoso ¿no? no van a ganar la batalla no lo hicieron en Ecuador no lo hicieron en Bolivia perdieron acá en México y siguen perdiendo en México el pueblo va a ganar también en el Perú su opinión es muy importante yo la leo en los comentarios hasta aquí voy a dejar el video recuerde que me ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba cuando se suscribe y cuando le aprieta la campanita yo me despido mi nombre es Víctor Villalpando muchísimas gracias por acompañarnos y seguir dándonos el apoyo el apoyo que le han dado en este canal a todos nuestros paisanos a la gente incluso del Perú que nos ha estado también comentando que sigamos haciendo este tipo de videos que se siga difundiendo lo que allá no se difunde bueno o que los medios al menos los medios tradicionales no difunden mi nombre es Víctor Villalpando se lo repito esto fue México es Noticia nos vemos en otro video no se no se Gracias por ver el video.